Hola, hola, ¿a dónde vas amor? ¿Cantas conmigo? Cantarás, te invito. ¿A dónde vas amor? Con tu cara inocente y un guiño insolente pidiendo perdón ¿A dónde vas amor? Disfrazada de niña mimada queriendo inspirar compasión No lo veo, no lo creo, no lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me arrasas, me aturdes, me hechizas Me besas, me aflasas, sí pero no Bendita maldición, seré tan romántico Que vendo porque mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me miras mirando otra cosa y sorries haciendo un favor ¿A dónde vas amor? Que engañas así suavemente, igual que me engañe el hijo No lo veo, no lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me arrasas, me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas, sí, sí, pero no Bendita maldición, seré tan romántico Que vendo porque sí mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas Sonrisa y lágrimas ¡Gracias!